¿Qué hubiera hecho mi madre? ¿Qué? Nada, nada Ya va, ya va Que lo que dice el adiós, que lo ha dicho el profe, que ya tiene conjugado ahí Todo esto es el mínimo común múltiplo Y el mínimo común múltiplo es Raíz de 3 más raíz de 2 Que lo tienes ya Dovenos Y aquí tiene Esto Y ahora abajo te queda El mínimo sería 1 O sea 3 3 menos 2, 1 Y arriba te queda 3 raíz de 3 Más 3 raíz de 2 Menos 2 raíz de 3 Menos 2 raíz de 2 3 raíz de 3 Menos 2 raíz de 3 Raíz de 3 Y 3 raíz de 2 Menos 2 raíz de 2 Raíz de 2 Todo esto para escribir raíz de 3 Más raíz de 2 No, specificity No,cious